... Cifras oficiales, con el 14.60% de las actas escrutadas. Guillermo Lazo Mendoza el 52.58% de los votos y Andrés Arauz el 47.42% de los votos. Hasta el momento el 14.60% de las actas totales oficiales escrutadas. Este es un resultado oficial que publica en su sitio web y en todas sus plataformas el Consejo Nacional Electoral a esta hora. Que dan, tras este conteo de las actas escrutadas, 14.60% como ganador con esta tendencia del 52.58% de los votos al candidato Guillermo Lazo. Y 47.42% de los votos al candidato Andrés Arauz. Es una diferencia de casi seis puntos. Seguramente el ingreso lo hacen proporcionalmente y siempre lo han tratado de hacer así. Sin embargo, por haber zonas rezagadas... No, no rezagadas, no zonas rezagadas. Perdón, disculpen la decortación. Zonas rurales o lejanas. Zonas lejanas. Hay actas rezagadas. Entonces esas actas rezagadas son generalmente rurales. Como dice el exquisito reciente... Si me permites, Rafael, dos puntualizaciones ahí. La primera, 16%. Si es que es un ingreso proporcional, habría que verlo. Es una muestra bastante... Debe ser así. Bastante representativa. Es que muchas veces no lo han hecho así. Segundo, yo no sé si el Exipol Sedato suele tener la costumbre de separar votos rurales y presentarlo así en el Exipol. Sería bueno, pero bueno. Ahora, ¿también sabe qué se ve? Que han logrado subir rápidamente actas, ¿no? Porque 16% en este poco tiempo es bastante. Significaría que alrededor de un par de horas deberíamos de tener resultados claros. O una tendencia a lo que llaman irreversible. Irreversible. Ahí está la celebración, la alegría de los partidarios de CREO. Andrés, tenías una pregunta para Irene. Sobre estas imágenes mismos. Quedémonos con las imágenes. Quedémonos con las imágenes. Y yo... Sí, pero el 17% de las actas incortadas hasta ahora. Exactamente. Ya estamos con... Ya la información que ustedes ven ahí de las cifras... Ya casi el 20% de las actas totales contabilizadas dan estos porcentajes de votos. 46.63% al candidato Andrés Arauz y 53.41% al candidato Guillermo Lazo. Cambia, cambia permanentemente. Sí. Mientras hablamos. Vamos, vamos, vamos en un momento todavía tenemos pendiente. Ahora sí Pancho Huerta con la opinión. Porque Pancho Huerta fue muy cauteloso y no quiso hablar sobre exit. Como es lógico, Rafael. Como es lógico, así es, por supuesto. Y por eso está castigado en una esquina. Esperando el resultado. Ahora que hay pelota ya lo va a regresar a la cancha. A Pancho Huerta en un momento. En todo caso, Irene, ¿qué está haciendo Rafael Correa en estos momentos? Tuiteando. Es lo que se me ocurre. Tuiteando y esperemos que no esté generando en estos momentos noticias falsas probablemente para hacer lo que se mencionaba antes, de hablar sobre un posible fraude. Entonces, yo creo que puede ser que ahí estén las intenciones o las energías, dependiendo si se mantiene o no la tendencia que vemos ahora. También ha sido un lugar de concentración para simpatizantes de distintos movimientos políticos tradicionalmente acá en la tribuna de los Chiris. Y esta vez se han concentrado los simpatizantes de Guillermo Lazo. Dicen ya ellos celebrando lo que sería ya una virtual presidencia del candidato del movimiento. Siento, creo, a eso han venido este grupo de personas hasta la avenida de los Chiris. Y también, casualmente, están en la parte exterior de lo que fue en su momento la sede de Alianza País hace pocos días que comenzó a ser demolida. Y es en los exteriores precisamente de esta que fuera la sede de Alianza País y en la tribuna de los Chiris tradicional lugar donde y esto es lo que estamos registrando con pitos de vehículos que están transitando por al... Los Chiris, una vez que se han conocido ya el escrutinio de más del setenta por ciento de las actas, lo cual les daría prácticamente una certeza sobre los resultados que ya en pocos minutos conoceremos también del avance de estos resultados con Milton en los estudios. Esto es lo que ocurre acá en la tribuna de los Chiris, la celebración por parte de los militantes y seguidores de Guillermo Lazo. Seguimos contigo, Diana, y más información, amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto, gracias a ti por la información y así es, como tú lo decías, ya más del setenta por ciento escrutado. Setenta y tres punto trece por ciento es lo que nos arroja la página del CNE. Vamos con Milton, que tienes más información en cuanto a los datos. Sí, Diana, gracias, así es, setenta y tres por ciento de actas ingresadas a nivel nacional. Lo que resta es esperar que en algunos minutos más se pueda ya proclamar a un nuevo presidente de la República del Ecuador. Los datos a nivel nacional hasta el momento dicen que Guillermo Lazo se acerca mucho a esa posibilidad porque tiene el cincuenta y cuatro coma cuarenta y nueve por ciento de los votos a nivel país y Andrés Arauz el cuarenta y cinco coma setenta, cincuenta y uno por ciento a nivel nacional. Falta el veintisiete por ciento de actas a ser ingresadas a nivel nacional. Veamos cómo va la la provincia de Pichincha, que era una de las más adelantadas en el escrutinio, en el ingreso de actas oficiales. La provincia de Pichincha tiene el noventa y dos coma cuarenta y cinco por ciento. Está a punto de terminar. Lazo, Guillermo Lazo tiene el sesenta y cuatro coma sesenta y nueve por ciento. Andrés Arauz tiene el treinta y cinco coma treinta y uno por ciento de la votación. Esto es la provincia de Pichincha. Vamos a la provincia del Guayas para saber cómo está la votación y sobre todo cuál es el nivel de ingreso de actas. Setenta y uno coma setenta y tres por ciento, un poco más retrasada la provincia del Guayas. Andrés Arauz tiene el cincuenta y dos coma cuarenta y ocho por ciento de la votación. Le gana a Guillermo Lazo, que tiene el cuarenta y siete coma cincuenta y dos por ciento de por ciento de actas ingresadas en la provincia del Guayas. Revisamos más provincias. La provincia del Azuay en este momento la vamos a revisar. Setenta y ocho coma dos por ciento de actas ingresadas, falta veintidós por ciento. Y del Molazo va primero con el cincuenta y siete coma veintinueve por ciento. Andrés Arauz tiene el cuarenta y dos coma setenta y uno por ciento de votos en la provincia del Azuay. Sigamos revisando, vamos a la provincia de Manaví. La provincia de Manaví tiene al momento ya el treinta y siete coma cero uno por ciento. Sigue rezagada, pero va avanzando. Sesenta y siete coma cincuenta por ciento de votos tiene el candidato Andrés Arauz. Y Guillermo Lazo pierde Manaví con el treinta y dos coma cincuenta por ciento. Provincia del Tunguragua. ¿Cómo está el Tunguragua? ¿Está cerca de terminar? Sí, noventa y siete coma ocho por ciento de actas ingresadas. Cerquita de terminar la provincia de Tunguragua. Guillermo Lazo gana claramente, ampliamente, en Tunguragua setenta y cinco coma cincuenta por ciento. Contra el veinticuatro coma cincuenta por ciento de Andrés Arauz. Provincia de Esmeraldas, que también era una de las provincias que lentamente sigue ingresando. Los datos ya va llegando al cuarenta coma noventa y siete por ciento. Ahí está ganando Andrés Arauz, cincuenta y tres coma veintiocho por ciento. Y Guillermo Lazo alcanza el cuarenta y seis coma setenta y dos por ciento de los votos. Vamos a la Amazonía, provincia de Morona, Santiago. Ahí estaba ganando el candidato Guillermo Lazo. Sigue a la cabeza con el sesenta y nueve coma setenta y nueve por ciento versus el treinta coma veintiuno por ciento de los votos. Con el sesenta y uno coma noventa y dos por ciento de actas ingresadas. Provincia amazónica de Morona, Santiago. Vamos al centro del país nuevamente, provincia de Chimborazo. Ahí tenemos ya el ochenta y ocho coma cincuenta y tres por ciento de votos de actas ya contabilizadas. Andrés Arauz tiene el treinta y cuatro coma setenta y seis por ciento. Pierde Chimborazo con Guillermo Lazo, que logra el sesenta y cinco coma veinticuatro por ciento. Vamos a la provincia del Oro, las provincias de la costa, en donde Andrés Arauz, en todas, va adelante. En el Oro, el sesenta y cuatro por ciento ingresado, tiene el cincuenta y dos coma doce por ciento, contra el cuarenta y siete coma ochenta y ocho por ciento, que logra Guillermo Lazo en la provincia del Oro. Revisamos la provincia de Imbabura. Volvemos a la sierra. En la sierra, la victoria de Lazo parece producirse en todas las provincias, o por lo menos en las provincias que hemos revisado hasta el momento, cincuenta y tres coma cincuenta y cinco por ciento de votos para Guillermo Lazo, cuarenta y seis coma cuarenta y cinco por ciento de votos para Andrés Arauz, setenta y siete por ciento ingresado. Provincia de los Ríos, nuevamente en la costa. Ahí Andrés Arauz está primero con el sesenta y dos coma cincuenta y siete por ciento. Guillermo Lazo logra el treinta y siete coma cuarenta y tres por ciento, noventa y ocho punto cincuenta y cuatro por ciento de actas ingresadas. Por terminar, la provincia de los Ríos. Vamos al norte del país, provincia del Carchi, ahí estaba adelante Guillermo Lazo, claramente ocupando el lugar que dejó el candidato de la izquierda democrática Herbas en la primera vuelta. Ahí Lazo logra el sesenta y cinco coma cuarenta y tres por ciento, y Arauz el treinta y cuatro coma cincuenta y siete por ciento, ochenta y cuatro por ciento de votos contabilizados. Amazonía, nuevamente. Provincia de Zamora, Chinchipe, donde Lazo estaba a la cabeza, sigue estándolo, con el sesenta y nueve coma ochenta y cinco por ciento de los votos. Andrés de Arauz, del treinta coma quince por ciento de los votos, ingresado setenta y cuatro punto sesenta y cinco por ciento. Provincia de Loja, nuevamente. ¿Cómo está la provincia de Loja? Sigue avanzando en el escrutinio de votos. El setenta y cuatro por ciento, el setenta y cuatro punto ocho por ciento de actas contabilizadas. Guillermo Lazo, claro, ganador, sesenta y ocho coma noventa y ocho por ciento. En Loja, y Andrés de Arauz alcanza el treinta y uno coma cero dos por ciento. Provincia de Pastaza, ¿cómo está la provincia de Pastaza a esta hora? Tiene el cincuenta y cuatro coma seis por ciento de votos ingresados. Guillermo Lazo a la cabeza, setenta y tres coma ochenta por ciento. Y Andrés de Arauz, el veintiséis coma veinte por ciento. Y la provincia de Cotopaxi, la revisamos en el centro del país. Ahí estaba a la cabeza el candidato de la Alianza Social Cristiana, creo. Sesenta y cuatro coma setenta y cuatro por ciento. Y el candidato de la de la Alianza, uno es treinta y cinco coma veintiséis por ciento. ochenta y cuatro coma setenta y uno por ciento ingresado. Vamos a la Amazonía, una provincia más que se suma al ingreso de datos de la provincia de Napo. Veintidós por ciento ingresado, está rezagada, pero ahí hay un triunfo claro hasta el momento de Guillermo Lazo. Setenta y nueve cuarenta y cuatro por ciento a veinte coma cincuenta y seis por ciento. Provincia de Bolívar, ¿qué pasa en la provincia de Bolívar a esta hora? Hay un setenta y ocho por ciento ingresado. Guillermo Lazo se impone con el sesenta y nueve coma dieciséis por ciento. Y el candidato de UNES, Andrés Daraos, treinta coma ochenta y cuatro por ciento. Provincia de Galápagos, una de las dos que Lazo ganó en primera vuelta, que fue Pichincha, y Galápagos. Lazo ratifica su triunfo. Sesenta y cuatro coma ochenta y seis por ciento de votos contabilizados. Contra el treinta y cinco coma catorce por ciento de votos de Andrés Daraos. Esta es la provincia de Galápagos. Vamos a la provincia de Santa Elena. En Santa Elena hay el noventa y dos coma veintidós por ciento de votos ya contabilizados. Andrés Daraos gana, ratifica el triunfo en la costa del candidato de UNES, con el sesenta y uno coma veintiuno por ciento. Y Guillermo Lazo, el treinta y ocho coma setenta y nueve por ciento. Vamos a la provincia del Cañar. ¿Cómo está el ingreso de datos oficiales de la provincia del Cañar a esta hora? A las diecinueve con treinta y seis. El noventa y ocho coma veinticinco por ciento de datos ingresados a punto de terminar Cañar. Hay un resultado más apretado, pero Lazo se está imponiendo, con el cincuenta y dos coma treinta y ocho por ciento de votos. Y Andrés Daraos alcanza el cuarenta y siete coma sesenta y dos por ciento. Provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. A esta hora, Santo Domingo tiene un ingreso de datos del sesenta y dos coma veintidós por ciento. Guillermo Lazo, cincuenta coma ochenta y ocho por ciento. Y Andrés Daraos, cuarenta y nueve punto doce por ciento. Muy apretado. A esta hora, el resultado de Santo Domingo. Y con ese ingreso de datos puede cambiar el panorama de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Provincia de Sucumbíos, otra provincia amazónica. ¿Quién va a la cabeza en la provincia de Sucumbíos? Ahí está ganando Andrés Araos. Primera provincia amazónica en la que se impone el candidato de UNES. Hay el cincuenta y siete con veintitrés por ciento ingresado de datos. Araos tiene el cincuenta y cinco coma setenta y seis por ciento de la votación. Guillermo Lazo, cuarenta y cuatro coma veinticuatro por ciento de datos en su favor. Provincia de Orellana, otra provincia amazónica. Quien va a la cabeza en la provincia de Orellana con el setenta y tres coma cincuenta y seis por ciento de datos ingresados. Cincuenta y cuatro coma veinticinco por ciento de datos para, de votos para Guillermo Lazo. Cuarenta y cuatro coma setenta y cinco por ciento para Andrés Araos. Cuatro de cinco provincias amazónicas en las que está adelante el candidato de la alianza Creo Social Cristiano, Guillermo Lazo. Y antes de dar paso a mis compañeros, el Consolidado Nacional a esta hora con el setenta y siete coma noventa y uno por ciento de datos descrutados. Hay una diferencia importante entre Guillermo Lazo que tiene el cincuenta y cuatro punto cero tres por ciento de los votos contra el cuarenta y cinco coma noventa y siete por ciento de los votos del candidato de la alianza UNES, Andrés Araos. En votos antes de despedirme, en este momento, Lazo tiene tres millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos dos votos. Andrés Araos logra tres millones ciento siete mil cuatrocientos sesenta y tres votos. ...Rabascal, estamos, me parece que estamos ya en, con audio y sonido correctos, un ratito, ¿me escucha, Carlos? Escucho, Jimmy, muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. A ver, ¿cuál es la impresión de Carlos Rabascal de este resultado, más allá de que todavía falta un catorce por ciento de escrutada? Bueno, primero que hay que esperar que ese catorce por ciento se termine de escrutar para que haya resultados oficiales al cien por ciento. No podemos adelantar nada, lo que sí convoco e invito a todas nuestras militancias y a quienes están ejerciendo el control electoral, al efecto de que peleemos y evaluemos voto a voto, acta por acto. Una vez terminada la evaluación, una vez terminado el conteo al cien por ciento, pues entonces podremos pronunciar acerca del resultado. Pero lo interesante de todo esto, Jimmy, es que a pesar de todos los obstáculos y barreras que hemos tenido que vencer, hemos estado y estamos en una segunda vuelta y estamos peleando hasta el final. Yo te recuerdo, Jimmy, Omar y Alondra, que hemos tenido que vencer obstáculos para poder participar en este proceso electoral. Primero no se permitió la participación de Rafael, luego se pretendió impedir mi participación, luego bajar el binomio, luego impedirnos la organización política y luego de eso ha sido público y notorio que se invocaba a las Fuerzas Armadas para que en caso de que nosotros ganemos no se nos deje posicionar. En ese sentido, ahí están los elementos que sumado a la injerencia de los medios de comunicación, como tal como lo dijo el doctor Moreno, Osvaldo Moreno, que han sido los principales protagonistas de esta campaña política y basta revisarlo, entonces, contra todo eso y a pesar de todo eso, estamos todavía en la lucha y en la pelea. Pero más allá del resultado electoral, este proyecto político debe continuar, este proyecto político debe fortalecerse, este proyecto político tiene que cohesionarse y consolidarse y seguir en las luchas. Recordemos que vienen elecciones seccionales, elecciones de alcaldías y prefecturas y luego hay que construir un verdadero proyecto político basado en una organización política donde se fortalezca la democracia interna y se fortalezca el proyecto político a partir de propuestas y cercanías territoriales. Yo quiero agradecer a todos aquellos que han votado por nosotros y en lo particular a todos aquellos que votaron por Carlos Rabascal, porque gracias a ellos yo pude en lo particular probar que se puede hacer una campaña política decente, pude probar que se puede hacer una campaña política de cercanía, una campaña política de propuestas y sobre todo una campaña política sustentada en la solidaridad de los territorios ecuatorianos. Carlos, más allá del resultado, que se ratifique, que gane el ASO o que haya algún viraje en este resultado, ¿Carlos Rabascal va a seguir activando en política? ¿Va a seguir haciendo militancia o regresa a sus cuarteles de invierno? ¿O sea, volver a intentar nuevamente en la comunicación? Me pregunto. A la comunicación no, Jimmy. Yo no voy a abandonar a un pueblo que confió en mí. Yo voy a seguir caminando y luchando junto a ese pueblo. Por tanto, ahí estaré. Estaré en esa trinchera, junto a aquellos que confiaron en mí, junto a aquellos que creyeron en mí. Así que seguiré caminando y jamás abandonaré a ese pueblo que confió en Carlos Rabascal. Bueno, en este momento la diferencia entre el ASO y el Arauz es de 5,58%. ¿Cree usted que, Carlos, que lo que falta por contabilizar en Manaví, en Esmeraldas, pueda mover de alguna manera ese porcentaje? En Manaví, no sé qué porcentaje ya no... Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver en este momento. ¿Cuánto estamos en Manaví, Omar, para informarle a Carlos? En Manaví, en estos momentos estamos... Con el 87.07%. 87... 87% más o menos en Manaví. Y en Esmeraldas... En Esmeraldas... Vamos a ver en Esmeraldas. Con el 60.60%. 60.60% en Esmeraldas. Hablar sobre los hechos. Un prefiero esperar. Carlos, para hablar un poquito más a fondo. Independientemente del resultado ya una vez que se cuenta hasta el último voto, ¿qué va a pasar con el bloque de UNES, de Centro Democrático, de la Revolución Ciudadana, en la próxima Asamblea? Cuando está viéndose ya una alineación de, creo, con el Partido de la Ciudad Cristiano, y no sabemos si a lo mejor también por ahí la Izquierda Democrática o Pachacústic... Ustedes han conversado a la interna, al margen del resultado, ¿qué va a pasar con el bloque? Yo no he conversado a la interna sobre el tema del bloque porque he estado concentrado y enfocado al tema de la campaña electoral. Pero lo que sí te puedo decir, Gini, es que el bloque de UNES tiene que convertirse en la principal fuerza política de vigilar el cumplimiento, sea cual sea el gobierno, de vigilar por el cumplimiento de las propuestas de gobierno y que nunca jamás se abandone al pueblo ecuatoriano, tal cual como se lo abandonó en estos cuatro años, como consecuencia de las políticas que se aplicaron en estos cuatro años y que hoy, de ganar nuestro adversario político, representaría la continuidad de estas políticas y de abandono. El resultado de Guillermo Lazo, de nuevo, independientemente de que pase hasta contar el último voto, representa un reacomodo de la derecha, un, no sé si significa esto, un anuncio de larga vida a la derecha en el Ecuador, de la derecha en el Ecuador. Cada día trae su propio afán y yo no creo que el triunfo, el triunfo eventual de Guillermo Lazo signifique un regreso de la derecha ecuatoriana, sino una continuidad de la derecha ecuatoriana, si ya gobernó, gobernó en este gobierno. El señor Lazo ha gobernado en un cuerpo ajeno, por tanto va a continuar, en el caso de ganar, continuaría con esas políticas. Yo lo que sí voy a decirles es que vamos a estar vigilantes para que nunca jamás se abandone a nuestro pueblo ecuatoriano, para que nunca jamás la ruralidad esté abandonada, para que nunca jamás la educación vuelva a ser unidocente, para que nunca jamás la salud pública sea deteriorada y para que nunca jamás los gobiernos autónomos descentralizados sean ofendidos y a los pueblos de los territorios que representan esos gobiernos autónomos descentralizados sean excluidos y descartados. Ingeniero Rabascal, ¿cómo está? Le saludo a Omar Jaén. Si después de los resultados de esta noche y del gobierno de Guillermo Lazo se conforma un bloque o un pacto entre social cristianos, creo, Pachacuti, que Izquierda Democrática, que cabe la posibilidad porque en política todo es posible, usted y Andrés Arauz estarían del lado de la oposición y liderarían la oposición a ese bloque. Aquí no se trata de oponerse por oponerse, pero lo que sí te voy a decir, Omar, que en el caso de Carlos Rabascal seguirá vigente y seguirá vigilante a que las cosas que se hagan en el evento de que Guillermo Lazo gane, seríamos vigilantes para que nunca se abandone al pueblo ecuatoriano, como ya lo he dicho. ¿Qué posibilidades le ve Carlos, de nuevo siempre, entendiendo, como usted ya lo ha dicho, que espera que se cuente hasta el último voto, de que se produzca un proceso de reconciliación nacional? ¿Por qué esta campaña ha dejado a los ecuatorianos absolutamente divididos, y yo lo decía aquí, de manera figurativa, entre buenos y malos, blancos y negros, honestos y ladrones, etcétera, etcétera? ¿Qué dice usted? ¿Usted cree que es posible, Carlos? La reconciliación nacional es necesaria, pero no una reconciliación nacional a la carta. Tiene que construirse una reconciliación nacional al amparo de principios fundamentales. Un Estado social, una sociedad de bienestar, de erradicación de la iniquidad, de erradicación de la pobreza, de equidad territorial. Partiendo de aquellos elementos, es factible una reconciliación nacional. Pero no se puede gobernar para unos pocos, en desmedro de muchos. Porque ahí no puede existir una reconciliación. No puede existir una reconciliación nacional si no resolvemos un problema fundamental que seis de cada diez ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Claro, tiene razón. Bueno, gracias a Carlos Rabascal por estos minutos de su tiempo. Gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar con el economista Simón Pachano. Hasta ahora, pues, los resultados colocan a Guillermo Lazo como quien va en la delantera y quien podría convertirse en el próximo presidente del país. ¿Eso cómo va a redundar, quizás, en la crisis, en beneficio de la crisis económica, partiendo de la propuesta de campaña que él tuvo en ese sentido? Gracias. Buenas noches. Primero que nada, agradezco por llamarme economista. No lo soy. Me dedico al análisis político. Perdón, pero creo que evidentemente el principal problema que tiene en este momento el país y que va a tener el nuevo presidente es enfrentar la crisis económica. Una crisis económica agravada por la pandemia, de manera que lo primero que tiene que hacer el presidente es decirle al país cómo va a enfrentar las primeras medidas que tiene que tomar que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la economía. Incluso yo me atrevería a decir que el primer ministro que tiene que nombrar el próximo presidente es el ministro de Salud. Y debe hacerlo el día de mañana para que comience sus labores antes de la posesión del nuevo gobierno. ¿Qué significa que comience las labores? Que comience, por ejemplo, a gestionar vacunas, efectivamente la llegada de vacunas al país con las productoras de las vacunas, en fin, y que comience un proceso de transición con el actual gobierno de manera que no se pierda un solo minuto en eso. Respecto a las tareas ya de largo plazo, creo que está pendiente el diálogo con el Fondo Monetario Internacional, que es fundamental hacerlo debido a que el programa con el fondo significa un plan de trabajo del nuevo gobierno, significa un manejo de la deuda externa, y por lo tanto creo que esos son los pasos fundamentales que tiene que comenzar dando el nuevo presidente, como digo, no desde su posesión, desde el día de mañana. Gracias a Simón Pachano, es el turno del economista Alberto Acosta. Cambiar la vida al ciudadano. Por el otro lado, no hay que olvidarse de la calidad del gasto, ya no más obras sobredimensionadas. Acabar con la corrupción, que es un mal endémico en las finanzas públicas ecuatorianas. Pero economista, pero ahí seamos realistas, ¿cuál es el escenario que deben ver los ecuatorianos? Va a transcurrir en lo que resta de este 2021, porque en las propuestas de campaña, claro, él incluía la reactivación económica, apoyo a los microempresarios, el hecho de lograr, bueno, atraer la inversión extranjera, pero lo cierto es que hay un presupuesto prorrogado, estamos en un país donde los ingresos son menores que los gastos, donde hay una crisis sanitaria que nos sigue golpeando. Entonces, ¿cuál va a ser esa perspectiva real que debemos tener en cuanto a ese cumplimiento de ofertas de campaña? ¿Va a poder ser en el corto plazo, en el mediano plazo? El desafío es tan grande que requiere de cambios profundos, cambios estructurales. Y aquí el problema es si va a haber ese respaldo para esos cambios, ese respaldo en la población y en los políticos. Lamentablemente, es común que en la población que quieren que todo cambie, que mejore el entorno, pero que no se tope nada. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, los resultados van a ser iguales. Entonces, ahí pasamos al tema de los desafíos por el lado político. En la asamblea, el que no haya ningún bloque que pueda ser por sí solo mayoría, yo creo que es positivo, pero también implica un desafío. El desafío del consenso, de conversar, de aprender a llegar a acuerdos mínimos y de esa manera poder impulsar las reformas que requiere el país. Es un proceso más lento y como usted bien dice, significa que en el corto plazo los resultados no se evidencian. Puede tomar un poco más de tiempo. Pero al final del día, el que haya un giro en la política que impulse y que dé confianza a la inversión va a permitir que gradualmente se comience a sentir una recuperación en la producción y en el empleo. Es el turno de Simón Pachanos.